Fernando, te propongo comenzar este móvil leyendo la frase que identifica a este grupo de amigas, grupo del cual formaban parte Marina y María José. Mi mano ya no es mía, es tuya o nuestra. Nunca voy a soltarte la mano, pase lo que pase. Esta, Sofía, es la frase que me decías, identifica a ustedes, a este grupo que se conocen desde hace varios años, desde que tenían 12 años, ¿no? Sí, desde que teníamos 12 años nos conocimos y nunca más nos hemos separado. Y bueno, esta frase nos identifica como grupo de amigas. ¿Cómo surgió este proyecto de irse de viaje, ustedes cuatro? El último año, después de las últimas vacaciones que hacemos todas juntas, empezamos a organizar el nuevo viaje. Y bueno, siempre, en el principio era todas juntas, después bueno, nosotras cuatro se nos dio la posibilidad y viajamos. Las veníamos preparando desde agosto al viaje, organizando dónde ir, cronogramas, cuánto tiempo estar cada lugar. Siempre muy armado el viaje que habíamos decidido hacer. Ustedes, vos y Agostina, ¿hasta cuándo estuvieron y hasta dónde llegaron? Nosotras estuvimos con ellas hasta el 10 de febrero en Guayaquil, que es donde nos separamos. Ellas vuelven a Montañita y nosotros emprendemos el regreso hacia Mendoza. ¿Ustedes igualmente conocieron Montañita? Sí, fue uno de nuestros primeros lugares en Ecuador cuando llegamos, estuvimos cinco o seis días y después seguimos conociendo otras ciudades. ¿Cómo era este lugar? ¿Era un lugar inseguro? Dicen que van muchos jóvenes. ¿Cómo era la sensación que uno tenía? ¿Habían notado alguna vez alguna situación sospechosa, rara? No, nunca nada extraño. Siempre nos movimos con mucha seguridad en ese lugar. Nos inspiraba confianza, nunca nos pasó nada. Siempre igual estuvimos todas juntas, precavidas, siempre fuimos. Pero nunca sufrimos ningún hecho de inseguridad o algo que nos diera miedo en ese lugar. Decís que siempre fueron precavidas. ¿Qué fue lo que pasó? Se habla de que las robaron a las chicas, se quedaron sin plata. ¿Qué es lo que vos sabés? No, las chicas sin plata nunca se quedaron. Las chicas tenían plata para cualquier emergencia que tuvieran. Si algo les pasaba, saben que podían contar con nosotras, con su familia y se iban a contactar con nosotros para todo lo que necesitaran. ¿Tenían tarjetas? También tenían tarjetas de crédito que contaban para lo que necesitaran. O sea que había posibilidad de que ellas sacaran dinero de un cajero. Claro, ellas contaban con toda la plata necesaria para el viaje. Bueno, ellas tenían un cronograma que tenían que seguir y sabían que el día lunes 22 ellas tenían que emprender la vuelta hacia Mendoza porque tenían un aéreo el día 25 que no lo podían perder, ¿no es cierto? Era lo que la iba a traer de vuelta hacia Mendoza. ¿Sofía? Sí, Fernando. Disculpame, ¿nos escucha Sofía? Sí, ahí nos escucha. En todo caso, Sofía, cuando nos respondas a nuestras preguntas, sacate el retorno porque se te va a realimentar tu voz. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por tu testimonio. Creemos que tus palabras son claves como para poder determinar lo que los familiares tanto de María José como de Marina sostienen. Que esa primera versión de los hechos de que María José y Marina habrían ido con estos hombres a una casa para pasar la noche era una versión de fábula. Vos que estuviste en este lugar, vos que eras amiga de María José y amiga de Marina y compartieron juntas gran parte de este periplo, de este viaje, de esta experiencia, ¿sostenés lo mismo que esta versión inicial es una fantasía? Sí, por supuesto. Tiene muchas incoherencias esa información que da la justicia. Las chicas eran prudentes, sabían que tenían un cronograma de vuelta, nunca le iban a pedir ayuda a una persona que no conocieran. O sea, esas personas es imposible que se hayan ido a pedirles ayuda. Son personas que nadie se acercaría, ninguna de las chicas se acercaría a ellas a pedirle ayuda a esas personas. Otra pregunta para Sofi. Sofi, vos estuviste en Montañita recién cuando Sofía Gainza te hacía la pregunta para que nos describieras el lugar. Señalaste que no habían tenido ningún tipo de inconvenientes. ¿Se observaba en algún momento de vuestra estadía allí cierto grado de descontrol, poca presencia policial? Contanos, por favor, tu testimonio, creemos que es fundamental. No, en ningún momento había así descontrol, que digamos a la noche obviamente había lugares para salir a bailar, para tomar. A las 4 de la mañana se cortaba todo lo que sea boliche y esas cosas y la policía estaba presente en la calle haciendo que la gente se fuera de los lugares. ¿Ustedes conocían el bar donde estuvieron por última vez, donde se dice que les convidaron unas botellitas de agua? No, la verdad que yo a ese bar nunca fui. Tampoco me suena ese nombre. Vos, Sofía, a ver si nos puede escuchar. ¿Vos te operaste en el mismo hostel que María, José y Marina? No, la segunda vez ellas se operan en otro hostel que se llama JN. Nosotros la primera vez que estamos allá nos alojamos en un hostel que se llama Rivera Pacific. Y después las chicas la segunda vez van a este hostel que es JN. Tenemos entendido y como vos también lo explicabas en el inicio de la charla, que habían proyectado muy bien el viaje. Sus familiares en Mendoza sabían perfectamente cuáles eran los pasos, por dónde iban avanzando ustedes en esta idea de conocer esa parte de los países de América del Sur. ¿Cuál es el motivo por el cual se separan? ¿Ya estaba proyectado de esa manera? Sí, nosotras desde que sacamos el aéreo para irnos decidimos que ellas se van a quedar 10 días más por una cuestión que tenían más tiempo para vacacionar. Y sabíamos que ellas iban a pasar 15 días separadas y nosotros emprendíamos viaje de vuelta hacia Perú. ¿Ustedes sabían que las chicas volvían a Montañita? ¿Cómo? ¿Ustedes sabían que las chicas volvían a Montañita, consumían estos últimos días de vacaciones y ya emprendían el regreso a Mendoza? Claro, nosotras cuando estamos en Guayaquil, en la terminal, vemos como ellas compran su pasaje, nos despedimos y vemos que se toman el micas en Montañita, donde efectivamente estuvieron estos últimos 10 días. Seguramente les había gustado mucho el sitio, por eso decidieron volver a ese lugar donde ya habían compartido con ustedes esa primera parte del viaje. Sí, volvieron ahí también por una cuestión que había playa, era un lugar que está 4 horas de Guayaquil, que era donde tenían que volver para Perú, así que también era algo que les convenía y estaba cerca. Y también, bueno, muy seguro y mucha presencia de argentinos, que también siempre eso te da más confianza. Claro, por eso creíamos que era inverosímil desde un primer momento del relato, porque es muy raro, te lo pregunto a vos como viajera, que le vayas a pedir auxilio si te quedás sin dinero económico, tenés algún problema, a un desconocido de otra nacionalidad, habiendo tantos argentinos en esa misma situación. Queremos compartir este pensamiento o este razonamiento que hacemos. En todo caso, te arrimarás un grupo de argentinos, le comentarás cuál es la situación para salvaguardar una situación indeseada, como puede ser la pérdida de un pasaporte, de un documento, de dinero y ese tipo de cosas. Claro, sí. Siempre las chicas, aparte, habían hecho gente conocida que le podían pedir ayuda, nunca se iban a manejar con gente de estas características y que sea de otra nacionalidad, además. Y que además esta gente, a simple vista, no inspira confianza para nada. Sí, eso también es cierto y no queremos estigmatizar por las condiciones fisonómicas de un individuo, pero las familiares fueron claros, contundentes, cuando decían, solo observando las imágenes de las dos personas que están detenidas, indudablemente no creemos esta primera versión que hayan ido a acompañar a estas personas para buscar pasar la noche por una circunstancia de falta de dinero, ¿no? Claro, claro. Y además es fundamental también resaltar que las chicas, no había manera que se quedaran otra noche más porque sabían que tenían que volver. Y es más, eran muy prudentes ellas y siempre sabían que tenían que viajar de día por cualquier inconveniente. O sea, la noche no había posibilidades que hicieran noche en Montañita otra vez y mucho menos que le pidieran a los camiones a estas personas. Sofi, la última pregunta y no te molestamos más. No sé si Sofía Gainza tiene algo más para aportar. A ver, es difícil formularla, pero vos estuviste con ellas, las conocías mejor que nadie en esta historia del propio viaje. Habías estado en Montañita. ¿Qué crees que es lo que le ocurrió a Marina y a María José? Yo sé que a las chicas las han tomado por la fuerza. Algo bueno, o sea, les ha pasado algo seguramente. No sé si creer que ya han fallecido o no. Yo sé que a las chicas algo les pasó y quiero saber qué es lo que justamente les ha pasado a las chicas.